Hola a todos camaradas, bienvenidos a la Fuerza Espacial, bienvenidos a Cosmocrats, un juego en el que te has aburrido de pelar patatas en la Tierra y decides unirte a la Fuerza Espacial y seguir pelando patatas, pero ahora en la órbita del planeta, que es mucho más emocionante. Sin embargo, para desgracia de tus superiores, eso cambiará rápidamente y podrás pilotar drones de ensamblaje para montar naves espaciales gracias a la avanzada tecnología disponible en los años 60. Si consigues sobrevivir lo suficiente y demuestras tu valía, podrás ver gran cantidad de eventos y comprobar cómo la humanidad llega a los rincones del sistema solar y más allá. Cosmocrats nos ofrece una campaña llena de humor y puzles estilo Tetris en gravedad cero que se van complicando a cada instante, todo ello acompañado por supuesto de grandes cantidades de patatas, que es la comida preferida de los cosmonautas, como todo el mundo sabe, y ahora mismo le echamos un vistazo, no a las patatas, sino a este juego. Debería haberme alistado en la fuerza terrestre. Podría haber sido, pero los pensamientos de nuestro camarada quedan interrumpidos por las pisadas que se acercan. Es demasiado pronto, ni siquiera he terminado las cajas del desayuno. Camarada, te han reasignado. Ve a la habitación 237. ¡Anda, mira! Tienen aquí montada una pequeña fiesta. Esperemos no tener que entrar en esa sala. Sí, por allí nos vamos, sí. Acto 1. Éxodo. Estamos en lo que parece ser, sí, efectivamente, una estación espacial con un... Y eso está lleno de... sangre, pero bueno. A ver, ¿a dónde tenemos que ir? Ah, mira, por aquí están haciendo reparaciones menores. Así, como quien no quiera la cosa. Me da una confianza la estación espacial que no veas. Nos acercamos a lo que parece ser nuestro puesto de trabajo. Incluye un retrete, también una litera. ¡Qué maravilla! Y tú debes de ser el piloto de drones temporal. Siéntate. Aquí dice que tienes experiencia pelando patatas. ¿En serio? ¿Eso es todo? Esto es temporal. La Fuerza Espacial pronto enviará un piloto de drones de verdad. Y por ahora yo seré tu supervisor. Puedes llamarme Boris. Se tarda años en dominar el pilotaje de drones. Te puedo dar 5 minutos en el simulador. O puedes aprender sobre la marcha en tu primera misión. Tú decides, mira, pasamos del tutorial, más que nada, porque ya lo hice anteriormente. Así que vamos directamente a lo que importa. De todas formas, estaría bien echarle un vistazo a nuestra mesa de trabajo. Tenemos el ordenador principal. Tenemos un periódico. Anda, mira, qué bonito. Nuevos reclutas. Los ansiosos trabajadores se unen a las filas de la Fuerza Espacial. Huesos quebradizos. Soportes para piernas de segunda generación ya disponibles. ¡Qué pasada! Y tenemos también sección de contactos. Hombre busca mujer. Vamos a echarle un vistazo por aquí a la derecha. Contamos con una bonita impresora, sistema del dron, estación de trabajo en línea, puesto 237, acceso restringido. Este otro ordenador no se puede acceder a él, pero si miramos a través de esta ventana podemos ver nuestro planeta azul y poca cosa más, la infinidad del espacio. Por aquí contamos con lo que parece ser una videoconsola, jugar un juego que tenemos disponible. A ver, el tutorial. Bueno, de momento pasamos del tutorial. El menú de ajustes en pantalla completa, calidad, el audio. Muy bien. Y por aquí... Ah, mira, por si contamos con algo de dinero que se llaman cartoscas, podemos comprar comida, cartel motivacional, papel de pared, knob, y también esto no sé qué sería, pero está bloqueado. Estupendo. Estupendo. Bueno, podemos comprar cositas interesantes. Podemos ponernos también una máscara de gas y por este otro lado podemos acceder a las medallas que vayamos consiguiendo en nuestras aventuras espaciales. Bueno, visto todo esto yo creo que podemos acceder tranquilamente al ordenador de misión, que la verdad está bastante chulo el entorno. Este sería el plano de lo que tenemos que ensamblar. La fuerza espacial está haciendo grandes cosas estos días, comrade. Últimamente la fuerza espacial está logrando cosas muy grandes, pero empecemos con algo sencillo para poner a prueba tus habilidades. Empuja las piezas o tira de ellas para unirlas y montar la estación. Vale, nos vamos para allá. Este sería nuestro dron que estamos pilotando en remoto del juego. Tiene compatibilidad total con mando. Yo, sin embargo, lo estoy jugando con teclado y con ratón. Bueno, realmente solo con el teclado, que se maneja también de forma estupenda. Vamos a ir empujando estas piezas por aquí arriba. Tendríamos que ensamblar las partes rojas con las partes rojas y las azules con las azules. De momento, algo muy sencillo. Las primeras misiones son muy bien de andar por casa, prácticamente, sin ningún problema. Vamos a intentar girar esto un poquitín por aquí, para tenerlo más accesible. Ahí. Y luego lo que podemos hacer es engancharnos a estas piezas y arrastrarlas, pero con eso consumimos energía de nuestro dron. Por lo tanto, hay que utilizarlo con tranquilidad. Y ya lo tendríamos ensamblado. No sé qué cacharro es este, pero si le sirve a la flota espacial, pues estupendo. Resultado perfecto. Ay, que no está mal, nos dice. Para ser el pelapatatas, oye, un respeto. ¿Qué tienes para nosotros ahora mismo? ¿Alguna misión más? Vamos a echarle un vistazo. Acabo de recibir un fags del ministerio acerca del próximo montaje. ¿Van a grabar una transmisión? Así que no te metas en medio. ¿Cómo que una transmisión? Hoy la fuerza espacial va a cambiar el mundo. Van a grabar la primera vez que un hombre camina por el espacio. Anda, mira, si tenemos por aquí a los cámaras y demás. ¡Qué maravilla! Ah, por cierto, ten cuidado con los cosmonautas. Sí, ya, no fastidies. Son bastante frágiles. Ah, y viene también... Que viene Yuri. ¿Por dónde? Yuri, Yuri. Ah, mira, si está ahí con una estrellita en la cabeza. ¿Y qué hace aquí Yuri? Bueno, sí, es al que están grabando, lógicamente, pero... Bueno, vamos a lo nuestro, que es ensamblar estas piezas. Y procurando no aplastar a ninguno de estos cosmonautas. De momento vamos a coger esta. Y nos la llevamos por aquí. Están ligeramente imantadas, de modo que se acoplan de forma sencilla en cuanto están cerca. Ahí han salto de algunos cachitos, a lo mejor iban con demasiada fuerza. Pero bueno, de momento no se ha roto nada. Se pueden romper muchas cosas aquí. Como esos paneles solares y también algunos depósitos de alimentos. Bueno, se pueden romper, yo digo, que muchísimas cosas. Vamos a intentar girar esto un poquitín. Ahí, 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 ahí. Casi, casi, casi. Lo hay que ajustar bastante bien la potencia de nuestro dron para no pasarnos, tampoco quedarnos cortos. Y ya tendríamos un nuevo juguetito espacial disponible para la flota. Genial. Otro subidón de ego para el famoso Yuri. Montaje correcto. El cirílico no lo manejo, pero estoy seguro de que aquí pone propaganda. Y tú, ¿qué nos cuentas? ¿Sabes qué, pelapatatas? No pilotas de maravilla, pero tampoco hablas mucho. La mayoría de los pilotos hablan demasiado. Tengo que hacer una llamada. Lee el periódico o algo. Ah, espera, y nos dejas aquí, tan ricamente. A ver, objetivos. Leer el periódico, mirar por la ventana. Bueno, vamos a leer el periódico. A ver qué nos cuentan. La unión celebra al primer hombre en el espacio. Estupendo. Mantente preparado. No dejes nunca el compartimento estanco sin cinta adhesiva. Di que sí. Máxima tecnología al alcance de la flota. Bueno, el periódico lo hemos leído. Bueno, podemos mirar también la vitrina de medallas que la vimos anteriormente. Contamos con una sola medalla. Piloto patata. Completaste los dos primeros niveles de la Tierra. Y también podemos mirar por la ventana. Este es que aquí hablando por teléfono. Miramos por la ventana. Anda, mira, si están aquí nuestros juguetes. Estos componentes espaciales que hemos ensamblado. Bastante llamativo. Oye, ¿has terminado ya de hablar por teléfono? Dime que sí. Vale, ya está decidido. Por ahora nos quedamos contigo. Solo hasta que llegue el piloto de drones. De verdad. Dos, puede que tres misiones más. Se nota que tienen plena confianza en nosotros. Vamos a empezar una misión. Pelapatatas, la siguiente misión te gustará. No me digas, ¿y eso por qué? Vaya, qué juguetito, ¿no? Hoy construiremos una nave de almacenaje para patatas. Tenemos que alimentar a nuestros cosmonautas de camino a la luna, ¿no? Deberías saber mejor que nadie que esas cápsulas de almacenamiento de patatas son delicadas. Así, míralas ahí. Así que ten cuidado, no me vayas a estropear la cena. Mira, contamos con dos, tres, cuatro, cinco cápsulas de patatas. La campaña del juego está bastante bien porque llegado a ciertos momentos hay que tomar decisiones. Y ahí podemos ir por un itinerario o por otro de la campaña, que no es totalmente lineal. Así que eso significa que hay cierta rejugabilidad, lo cual no está nada mal. A ver cómo nos las apañamos para ensamblar estas cosillas. De momento vamos a ir subiendo este aparatito. Intentando no romper el tema de las patatas, que son muy delicados. Y bueno, ya sabéis, es con lo que se alimentan los cosmonautas. Esto por aquí nos apartamos. Acaba ensamblado. Genial. Cuidado Yuri, que me choco contigo. Si es que yo no sé qué haces por aquí todavía flotando. Qué ganas de morir aplastado. Vamos a coger esto por aquí. Cuidadito, cuidadito. Un empujón tal vez hacia abajo. Otro astronauta, cosmonauta, incordiando. A ver, un empujoncito suave, 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 suave por aquí. A ver, ahí está, enganchado. Se ha roto... nada. Ha saltado solo la pintura. No hay ningún problema. Vamos a intentar girar esto. Cuidado. Abran paso, que vamos. A ver, a ver. Si te engancho por aquí y te atraigo, vamos a apartarnos un poquitín y vamos a empujar. Aunque esto ya va solo. Muy bien, ya lo tenemos ensamblado. Resultado perfecto. Otro cacharro de transporte de patatas. ¿No te importa que me lleve yo el mérito de esto? Bien. Pues nada, oye. Unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Nuestros ingenieros van a apagar el sistema auxiliar. Necesitamos energía adicional para ver el partido Moscú-Rostov. Lo entiendes, ¿verdad? Venga, te dejo elegir a ti. Entonces tenemos que escoger alguna penalización debido a ese corte de suministro. Fugas de aire. Duraría un turno, una misión o tal vez conectores débiles. Bueno, fugas de aire. Ah, ese no es el que habría escogido yo, pero tú sabrás. Oye, había que escoger uno. Tampoco te pongas ahora tiquismiquis. Y ahora, mira aquí, ya es hora de que empieces a hacer algo útil. Te voy a dar acceso total al sistema de drones. No hagas que me arrepienta, ¿entendido? No, si somos muy formales. Ya tengo suficientes remordimientos de mi segundo matrimonio. Esta es la pantalla de estado del sistema. Aquí puedes consultar cómo va todo. Así que echa un vistazo a esta pantalla. Venga, volvamos al trabajo. Si terminamos rápido, puede que nos dé tiempo de ver un trozo del partido. Espera un momento. Tenemos aquí disponible entonces la penalización de fugas de aire y también el hambre. Reduce tu concentración dificultando la planificación durante la fase de despliegue. Tenemos ya algo de dinero. Vamos a comprar algo de comida. Dos patatas. Qué maravilla. Cerramos por aquí esto. Oye, ¿y estas patatas? Espera, nos las podemos comer ya. Nos hemos zampado dos riquísimas patatas. Nos las hemos comido casi con piel, yo creo. Buenas noticias, platapatatas. Tu sustituto ya está de camino. Nuestro sustituto viene ya a Praga. Una nave habitáculo. No te preocupes, trabajadores. Soy la Oficina Olga Egerover. Nueve recruitas llegará pronto. La Comunidad demanda deseja acelerar la producción. Pero, Oficina Egerover, no tenemos suficiente patatas para alimentar más recruitas. Un habitáculo para los reclutantes. Eso está hecho. Ahora mismo lo montamos. Faltaría más. Nos enganchamos por aquí y nos llevamos esta pieza para ensamblarla en este lateral. Vamos a empujar este cachito un poco hacia delante. Así. Mira, esto casi se engancha solo. De hecho, es que se ha enganchado solo. Muy bien. Bueno, vamos a venirnos por aquí arriba. Empujamos este otro. A ver, un poquitín más hacia abajo y lo tenemos hecho. Este módulo ha sido realmente sencillo. Sin embargo, ojo, tenemos que rescatar tres cápsulas de reclutamiento. Doce. Anda, toma ya. Espera, yo con esto no contaba. Cuidado que no sacuden. Ojo con esto. Uh, casi. Anda, míralos. Si están ahí dentro. Qué maravilla. Espero un momentín. Ven para acá. No te vayas. Se van alejando. Esto puede ser un pelín complicado. Vamos. Vamos ahí. Un empujoncito más y te engancho aquí. De todas formas, según se nos vayan llenando los anclajes, esto va a ser más complicado. Vamos a coger esta otra cápsula. Vamos para arriba. Vamos. 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 Queda ahí enganchado muy bien. Pero el resto... Uh. Vamos a tirar por aquí. Ojo, ojo con esto. Hay que girar un poquitín. Este no ha quedado enganchado. Ahora sí. Ya tenemos tres cápsulas. Llegáis más rápido de lo que puedo colocaros. Vamos, vamos, vamos aquí. Cuidadito. Esa se queda donde te enganchas al final. Donde tú quieras. Vamos por aquí. La verdad es que son un buen montón de cápsulas. Hasta doce. Gírate un poquitín, hombre. Eso es. Enganchada. Genial. Vamos a por esta otra. Oye, que vienen más. Por ahí están llegando más, ¿eh? Cuidado, cuidado con esta. Casi. Casi me sacude. Ahí lo tenemos. Seis cápsulas. Vamos a ir a por esta, que está bastante cerca. Y estamos perdiendo la órbita. Moscú, tenemos un problema. Nos dicen. Venga, enganchada. Vamos a por esta otra. Vamos a intentar girarla un poquitín. Como buenamente se pueda. Si es que se puede. Estamos cayendo al planeta. Vamos, vamos. Vamos. ¿Te enganchas o no te enganchas? Está quedado de aquella manera. Bien, vamos a por otra. Energía al 50%. Enganchada. Enganchada. Muy bien. El resto no sé dónde os voy a colocar. Esa está. Cápsulas rescatadas, 9. Energía del dron al 25%. Algo va mal, nos dice. Mejor lo ves. Cuidado. Que vas a hacer una llamada. Ya, eso está muy bien. Que salve todas las que pueda. Pero si aquí hay un montón. Oye. ¿Qué pasa aquí? ¿Y mi dron? Pero esta es una evacuación en toda regla. T-5. Menos 4. Menos 3. Menos 2. Menos 1. Camarada pelapatatas, lamento informarte de que tu sustituto, el piloto de drones de verdad, estaba en una de esas cápsulas. Una que ha estallado en llamas. Así que tu trabajo temporal se acaba de hacer un poco más permanente. Bueno, hemos conseguido un contrato indefinido. ¿Y qué ha pasado exactamente? Dice algo el periódico. Embajador expulsado. Montaje correcto. Nada relevante. Miramos hacia afuera. Y ahí están nuestros aparatos bien ensamblados. ¿Qué es esto? ¿Una llamada directa del nuevo comandante? Será mejor que me dejes hablar a mí, pelapatatas. Bueno, tú a lo tuyo que nosotros tenemos trabajo. Comrades. This is comandant Komarov. Al habla el comandante Komarov, camaradas. Qué honor, comandante. Ordeno construir la nave de mando hace dos semanas. Sí, comandante. Está prácticamente terminada. Basta de perder el tiempo. Lo necesito inmediatamente. Oye, algo pasa por ahí. Algo raro. No puedes decirlo en serio. Ahora mismo. La cosa se ha ido de madre, camaradas. Termina la nave de mando a toda costa. Cambio y corto. Vamos a ello. Vamos a ver. ¿Qué hacen estos cosmonautas por aquí incordiando? Uy, las patatas. Cuidado. Iba a empujar precisamente por ahí. Pero mejor lo evito. Cuidado. Apártese, caballero. Apártese que me lo llevo por delante. Y si no va a acabar aplastado. Que lo veo venir. ¿Qué ha pasado? Fijaos al fondo. Esos misiles. Alguien ha pulsado el botón no pulsar. Ya, eso parece. Vamos a intentar enganchar esto por aquí. Cuidado con el cosmonauta. Sí, sí, no. Desde luego buena vista sí que vamos a tener. Pero esto hay que ensamblarlo. Y ese cosmonauta me está incordiando una barbaridad. Vamos a apartar este módulo de aquí. Ahí. Vamos, 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 vamos. Que se acabe enganchando. Muy bien. Lo tenemos. Ostras, la que se está preparando ahí abajo, chicos. Vamos por aquí. Energía del dron al 75%. Vamos a intentar girarlo. El dron no. Si no, este módulo. La música esta, estilo años 80, está guay. Muy, muy currada. Esos sintetizadores, esa batería también. Me encanta. Vamos a tirar por aquí arriba. Pero qué festival hay en la Tierra. Cuidado, cuidado. Casi lo espachurramos. Ahí vamos. Venga. Un empujoncito hacia arriba. Y lo tenemos casi hecho. Oye, siempre tenéis que estar en medio. Sabéis que no es buena idea, ¿no? Enganchado. Envío de patatas y yo creo que todas. No se ha roto nada. Consumo semanal de patatas menos dos. Eso claro, hay que restarlo del total. Camaradas, los capitalistas han lanzado un contraataque sorpresa. Cosa que ha desencadenado la guerra nuclear mundial, pero no tenemos de qué preocuparnos. Ah no, ¿en serio? Para evitar la radioactividad, aún más importante, los efectos diplomáticos, la Fuerza Espacial se reagrupará alrededor de la Luna. Comaradas, confiad en el Estado en estos tiempos difíciles. Transmisión entrante. Ese sonido de modem es épico. Camino a la Luna. Estamos interceptando una señal extraña. Mayday, Mayday, aquí la Unidad de Investigación del Consorcio. Oh, por fin encontramos a alguien. Nuestra nave se está haciendo añicos. Necesitamos ayuda. Me llamo Henrietta, ingeniera empleada número 43. No sabía, capitalistas. Ah, estás con los rojos. Eh, no nos tengas en cuenta. Estamos bien. Desde luego. Sí, justo estábamos a punto de reunirnos con el resto de nuestra flota. Vaya, vaya. Pero si es Werner von Blau. Sé que nuestros gobiernos no se llevan muy bien, que digamos. O, o, o no. ¿Qué pasa por aquí? No, si estáis hechos trizas, eh. Trae al científico para interrogarlo. Los ingenieros capitalistas son un despilfarro de patatas. Ya has oído al comandante. Trae el módulo del habitáculo del científico. Tenemos dos objetivos. Uno de ellos es opcional. Secuestrar a la ingeniera. El objetivo principal es ese que está ahí marcado. Vamos a por la ingeniera también. Esto se arregla fácilmente, a base de golpes. Hay que empezar a soltar los módulos que hay alrededor del objetivo. No estamos hablando de la nueva inversión de mercado de gasto. Vamos. Tampoco me apetece que se vaya muy lejos, así que vamos a sacudirle por este otro lado. A ver si conseguimos que se suelten todos los módulos exteriores. Ahí está. Vamos a cogerlo. Esto por aquí. Ya está liberada. Bueno, liberada. La estamos secuestrando. Igual que al científico. Científico que, por cierto, está mejor protegido. Un par de golpecitos más y lo tenemos. Hecho. Ahí están unidos. Vamos a transportarlos. Ahí vamos, venga. Simplemente hay que conectarlo a este enganche y lo tenemos hecho. Qué guapo. Conectado. Paga reducida apuesta. Sí, semanas restantes. ¿Nos ha reclutado los dos pelapatatas? Pues tendré que quitarte raciones para alimentar a la ingeniera. La historia da un giro. Tiene bastante sentido del humor esto. Ah, Werner Von Blau. Ah, Werner Von Blau. Sabía que reconocería el físico nuclear más famoso del mundo. ¿Qué hacéis tú y tu amiguita tan lejos de la flota capitalista? Cuidado con lo que respondes. Como dicen, siempre se acaba sabiendo dónde está enterrado el perro. El perro está bien. Sin embargo, descubierto las coordenadas de un nuevo mundo habitable. Teniendo en cuenta el estado de nuestro planeta, eso resulta claramente útil. Por supuesto, seguirás buscando esta nueva tierra bajo mis órdenes, ¿verdad? Muy bien, pero necesitaré una supercomputadora. Un hombre brillante como tu debería tener ningún problema para construir una. Bueno, siempre he estado curioso sobre Red Tech. Basta de chachar a escoltar al científico. Es un nuevo puesto de trabajo. Espera, ¿y a la ingeniera la vamos a llevar a los gulags? Interesante. Muy bueno. Está encarcelada. Tremendo. Las tareas de un piloto de drones incluyen el mantenimiento, también llamado desfragmentación. Siempre que tenemos un poco de tiempo libre entre órbitas, intentamos optimizar el sistema de drones y liberar recursos. Tómate tu tiempo para pensar. O lo empeorarás. El objetivo es sencillo. Engaja tanto subsistemas como puedas en el banco de memoria. Tenemos aquí uno seleccionado. Ahí lo colocamos. Escribiendo, leyendo. Muy bueno. Cogemos este otro, tal vez. Hmm. Y con esta otra pieza... Hecho. Bueno, esta desfragmentación ha sido realmente sencilla. Pero divertido. Según se vaya complicando, seguro que tiene más miga. Resultado perfecto. Podemos escoger una bonificación. Conectores verde. Cada montaje otorga un par de conectores verdes. Drone super cargado. O drone más rápido. Vamos por conectores verdes. Pero qué cosa más chula. La verdad es que está muy, muy guapo. Vamos a mirar hacia afuera. Antes veíamos el planeta Tierra. Ahora tenemos la luna como fondo. Muy bueno. Y claro, todas las naves que vamos ensamblando. Muy, muy chulo. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo. Espero que os haya gustado este vistazo que le hemos echado a Cosmocrats. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.